¡Aplausos! Damas y caballeros, ahora les presentamos a Mambo Producciones Vive, ama, baila Mi gente ¡Ustedes! Lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todo para oírme a jugar allá, pero como soy usted Yo les invitaré a gozar, conmigo sí, para gozar Yo les invitaré a gozar, conmigo sí ¡Vengan conmigo sí, que cante mi gente! ¡Hay un perillo de oriente! ¡Vengan conmigo sí, barro de Puerto Rico! ¡Vengan conmigo sí, barro de Puerto Rico! ¡Gracias! 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 Thank you so much Mambo Productions. Our next group is Burlesque-Side.